después que haciéndolo yo y después me cabría porque te mando de pagarme y ya lo que hace el mismo presentador que chavacanería tanta chavacanera que más 23 lo vendieron cambio de dueño de dueño actual lo llamo a capítulo porque mandaba haciendo con clientes y poco de locura por su lado y le cerró el programa de programa manita hace meses no está va para un año que no está el equipo de los chingueros Coen atrás, suelta y completo tres receptores abiertos desde el chocón, Coen, punto el pase vende el brazo y completo el tercer dado, Coen, paso en el plazo de medio cuarto dado, problema con el stand, Coen suelta rápido Ernesto Marcel en la recepción terrestre por parte de los ferns, no obstante hay una bandera en la jugada como le indica el árbitro jefe del encuentro corrida rebalada por parte del número 19 alto a Milano Hernández entrega el balón contacto fuerte en la jugada se le decreta la penalización en contra de los ferns bloqueo ilegal bueno, el gap se le genera al equipo de los ferns corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre, corre se acaba con un caos sigue casando se va y lo detiene venga, muy bien Hernández resbalada con alta Pidano nuevamente el número 3 en medio pase, pase, pase saca la jugada del equipo de los ferns y captura a Chavirano tratado de bajar atrás Hernández suelta el dip y con plato joven en su bolsillo protección suelta como y es completo el pase en primer dado Cohen tiene presión suelta el pase pase completo venga contra la EF Siva Mariano tu hermano está dormido cuando estaba en la casa pide movimiento Coven saca el pase tiene protección suelta el pido Rafa Bania con plato Guerrilla Cocha Lo mismo La Mata Lo mismo se está mandado se está bien con la Matriz mira que está hecha mi EF Siva Colgate LARGO con el envío Bay action para los turnos Bayadino del intento No le llegue a para los turnos Pase, pase Pase Que es completo de pase Tiene espacio, un cabrín hacia el sideline Ahí tiene A ver Cabrín de un flag Impidiendo que se le desprendiera a Vanera Rafa, abriendo para los chingueros Voy en Almeida y completa Los da, un palo toca Tercer down Hoy se sale del paquete Logra hacer contacto con Ernesto Martel Pase completo En cuarta oportunidad Hoy se sale del paquete Va a correrla, si la va a lanzar Por cuenta propia Pero le llega la defensiva Play action Mete el brazo Hernández Y es completo Gol detenido Pasa la 20 A la 10 Primero gol Bruno Hernández Armas ofensiva Play action No, entrega el balón Un crossback Lleva bloqueadores Ahora la base Ahora la base Ahí lo guarda Ahí lo guarda Por otro lado Bruno Hernández No problema Suelta Pase Incompleto Ruro 11 de tiempo Esta primera mitad Hoy saca el balón Cuesta el pase Elevado a Marcelo Los chiqueros Suelta Coen al medio Y completo El envío En segundo Coen atrás Mete el brazo Y ya el nuevo mete Arranca el reloj Coen tiene el balón Va atrás Tiene presión Fucaleso Pasa Interceptado Por la defensiva Out of turn Suelta Bruno Al deep Incompleto Yo quiero que no me diga Vamos a hacer Incompleto Para el aire El equipo Tiene tiempo Hernández Va a salirse Va a pasar Tiene bloqueadores Y nunca Tiene Se ha acabado Se ha acabado Verdad Va atrás Sale el bolsillo Y vaya eso En segundo Tiene bloqueadores Los chiqueros La guardia 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 Atrás Gracias por ver el video.